Música Regresamos con más de Siendo Honestos, Carlos Amarante Barret, un hombre de la política desde hace muchos años. Usted ha estado en la dirección de migración, estuvo en Indotel, si no me equivoco también. Superintendente de Seguros. Superintendente de Seguros, Ministro de Educación. Administración de Bienes Nacionales. ¿En dónde usted se ha sentido mejor? En cada posición. ¿Se puede hacer de todo en política? Mi primer cargo público electivo fue cuando tenía 22 años. Correcto, fue regidor. Fue regidor. Luego fui senador. Entonces, en cada momento lo que he tratado siempre es de dar lo mejor de mí. Me considero un servidor público y esa es la filosofía que me guía cada vez que estoy al frente de una institución. Dígame algo, ¿a usted le gusta que le digan don Carlos? ¿Ustedes que le digan Carlos? ¿Tu TM? ¿Te puedo tutear? Pero claro. A mí me gusta tutear a la gente. Me gusta, ya lo político me gusta tutearlos más. ¿Por qué nos sentimos como más cómodos? Pero claro. ¿Usted es poco formal? Yo soy la persona normal. Me pongo los trajes porque es obligado. Me gusta andar en manguita corta y en jean. ¿Ah, sí? ¿Y en su casa normalmente anda descalzo o en chancleta? Tengo mi chancleta y mi sudadera deportiva. ¿Y en diciembre se tomó usted la foto esa que todo el mundo vio? ¿La que sale todo el mundo en pijama y la pijama de Navidad? No. ¿No le gustan esas cosas? No, porque yo no expongo mucho mi familia en las redes. Eso le iba a preguntar. Ellos hacen su vida en redes sociales porque en estos tiempos los jóvenes... Pero yo... Las cosas de la familia muy pocas salen cuando estamos en grupo. Un hijo suyo se ha dedicado también a la política. Así es. ¿Diputado? Así es. Carlos Alberto. ¿Cómo se siente usted con el trabajo que ha desempeñado su hijo en el Congreso? Honrado. Y sobre todo muy satisfecho porque él es un joven que, bueno, es hijo de Amarante Baré, Baré, que es, digamos, el principal líder político que tiene el PLD en la provincia española. Pero él está haciendo su propio perfil. Es un joven vinculado mucho a todo lo que tiene que ver con la política de juventudes, con el deporte. ¿Esa ventaja le ha pesado? Bueno, a él le ha ayudado porque yo abrí una trocha y él va caminando sobre ella, pero él está haciendo su propio perfil. En el momento en que él hizo esa campaña, ¿hubo críticas con relación a utilización de recursos del Ministerio de Educación en el que usted se encontraba para esa campaña? Cámara de licencia pública. Aquí eso está siempre sobre el tapete, sobre todo de parte de la oposición. Yo soy un hombre, como dice tu programa, por donde quiera que voy, trato de ser honesto en el manejo de la cosa pública. Cuando usted estuvo también en la dirección de migración, la Cámara de Cuentas emitió una auditoría y usted respondió con una carta en la que usted dijo, bueno, si tengo que asumir la responsabilidad por haber otorgado una serie de recursos para personas que tuviesen que construir, pues yo la asumo. En realidad... Recuerda ese episodio, eso fue como en el 2006. Eso fue en el 2009. Exacto. Esa es una historia, bueno, de esas cosas que pasan porque alguien te arrastra. Cuénteme. En realidad, se ha hecho siempre una campaña, como dicen los hijos míos, los haters, han hecho una campaña contra mí con un titular que alguien hizo el día 4, el día 8 de agosto del año 2012. Fíjate, cuando ya Danilo iba a nombrar su gabinete, Amarante, Malversa, 800 millones en inmigración. Así es. Eso fue... Salió en el sitio digital Acento, si no me equivoco. Otros medios lo replicaron. No, solamente salió en Acento, solamente en Acento. Eso se refería a una auditoría del año 2008, de los cuales yo respondía por 8 y mi sucesor por 4, por 4 para completar el año. Bueno, lo primero es que es una gran mentira el titular, porque fue en el año, yo estuve en el 8, salí en el 8 en agosto y creo que fue en el 14 cuando Migración llegó a tener 800 millones de presupuestos. En ese año era de 326 y yo, Malversa, 800. Es una gran mentira. Es una manipulación grosera de esas que se hacen aquí alegremente en la vida política dominicana. Pero esas manipulaciones, como usted le llama alegres, han tenido recientemente consecuencias. Hay algunos políticos que han decidido, no voy a seguir dejando que me lleven por este camino, voy a someterlos ante la justicia. ¿Usted alguna vez ha pensado eso? No. ¿Por qué? No voy a perder mi tiempo. ¿Por qué? ¿Y la justicia no es perder el tiempo? No le hago caso a eso. Ah. ¿Hay otras cosas en que pensar? No, por Dios, ¿cómo voy a perder mi tiempo persiguiendo gente? Que pierdan ellos su tiempo persiguiendo mi amor. Dígame algo, las expectativas dentro del PLD para esta pre-campaña, ¿cómo están los números? Hermanos, cuénteme usted, porque bueno, todo el mundo tiene su numerito. Hay una encuesta reciente, salió hace una semana, de una empresa peruana, que habla de que Luis Abinader ganaría la presidencia de la República, que Leónel está bien posicionado y bueno, hace la... lo que pasa es que como no se termina de definir la situación del presidente Medina, yo todavía no encuentro que esos números sean del todo reales. ¿Usted comparte la misma percepción que yo? Bueno, porque hay encuesta a la carta. Ajá. ¿Eso es una encuesta a la carta? Sí, cada cual se publica, si te pones a observar, alguien publica una encuesta, dice que está ganando, el otro responde con otra encuesta que dice que está ganando. Lo cierto es que la última encuesta, digamos que la gente respeta, que se sabe que no es de un partido político, fue Galo, que recogió sus muestras en septiembre. Ok, hace mucho tiempo. El que más tenía, tenía 14. Entonces, bueno, yo dije esa vez, nadie debería de celebrar la encuesta porque ahí lo que se refleja es una gran dispersión del electoral. En este momento, el 40% de los peleadistas no tienen candidato. Imagínate. Y así mismo pasa en la población. Yo pienso que la situación del presidente Danilo Medina condiciona todo el escenario electoral. Y hay un sesgo que hace que esas encuestas sean... ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hasta que eso no se defina, no se sabe. Sean frustratorias en este momento. Hay unos números que también aparecen en varios estudios de opinión, que es alta la proporción del país que no está de acuerdo con que se modifique la constitución para repostularse. ¿Usted está dentro de ese alto porcentaje? No he visto, no he visto desde Galo, porque son las mismas encuestas que dicen que fulano gana, 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 punta. Es lo mismo. Es todo lo mismo. Entonces, no vale la pena. No vale la pena. No, son fiables. Vale. Porque son encuestas a la carta. ¿Por qué usted quiere ser presidente? Porque amo mi país. Porque quiero la felicidad del pueblo dominicano. Porque quiero el bienestar de todos mis compatriotas. Soy un hombre de servicio. Aprendí que hay que servirle a los demás en mi hogar. Mi madre, una mujer muy religiosa, pero yo, somos dos hermanitos. Nos íbamos con ella a visitar enfermos porque a ella le gustaba curar enfermos. Era una persona, allá en el pueblo le decíamos, rezadora. Mi madre hacía horas santas, muy vinculada a la iglesia, era de la juventud mariana cuando era una adolescente. Entonces, bueno, yo veí que ella se solidarizaba, pero no de palabras. Yo la vi a ella tratando personas con llagas, limpiándolas y curándolas en sus casas. Y yo iba con ella porque ella no tenía con quién dejarnos. Andaba con sus dos muchachitos para arriba. Yo veía eso. Entonces, claro, eso me marca. La solidaridad hay que practicarla. Y yo soy una persona que desarrollé a partir de mi madre. Y claro, ya en la política, con Don Juan, en el PLD, bueno, pues una alta sensibilidad para servirle a la gente, para servirle a mi pueblo. Y por eso quiero ser presidente, porque tengo una idea, tengo una visión de país que he construido a lo largo de estos años para esa fuerza transformadora que yo sé que está en la sociedad dominicana, llevarla a su máxima expresión y hacer de este país una nación desarrollada. Estamos ahora mismo, somos un país de medianos ingresos. Yo quiero que seamos un país de altos ingresos. Tenemos el potencial y por eso he hablado, Catherine, de que desde la presidencia voy a convertir a la República Dominicana en una potencia exportadora. A través de una cultura exportadora que nos permita generar las riquezas necesarias. ¿Qué no estamos exportando que podemos exportar? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, según el anuncio? Bueno, lo que sucede es que los gobiernos que hemos tenido, hasta el presidente Danilo Medina que se enfocó en este tema en el año 17 cuando declaró que el año 18 iba a ser el año de las exportaciones. ¿Y qué pasó? No, han estado trabajando, desmontando barreras, viendo dónde hay obstáculos a nivel de la burocracia estatal. Pero yo iré mucho más lejos. No solamente voy a trabajar con el tema de los plazos, del tema de los trámites burocráticos, no. Yo voy más lejos. Voy a una gran alianza con el sector privado, tanto industrial como en términos agropecuario y de zona franca y el ecoturismo para darle las facilidades. Porque vamos a tener que incurrir en algún sacrificio fiscal. Darle las facilidades para que puedan adquirir la tecnología de punta, que es la que nos va a permitir producir con calidad estándares internacionales y dar ese salto. Facilidades. Porque lo de los incentivos tenemos que verlo, todo esto, a la luz de la cultura exportadora. Aquí hay incentivos y la cultura exportadora no ha florecido, por lo tanto todo eso hay que revisarlo. Vamos a ir a pausa. Ya venimos a abogar. Muy bien, muy bien, muy bien.